vamos a ver ahora si no hace ruido no se siente la gente pasando no se siente la gente 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 me parece que así se escucha mejor y no hace tanto voy a montar ya se ve ahí que estoy montándolo mira a veces hace mucho ruido se escucha mucho ruido me gusta me gusta Gracias. 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 Gracias.